Hola amigos humanos, soy Gat. Tengo una duda que no me deja dormir. Vosotros siempre habláis de los gatos como si supierais todo sobre lo que pensamos o hacemos. Pero, ¿es cierto lo que dicen? Escucho muchos mitos sobre nosotros y quiero aclarar las cosas. Empecemos con uno muy importante. Los gatos son animales solitarios y no necesitan compañía. Algunos humanos piensan que no necesitamos estar con nadie, que preferimos estar solos. ¿Es eso verdad? Gran pregunta. Aunque los gatos tienen fama de ser independientes, no significa que no disfruten de la compañía. Es cierto que no son tan dependientes como los perros, pero muchos gatos forman lazos muy estrechos con sus tutores y pueden incluso sentirse solos si pasan demasiado tiempo sin atención. Cada gato es único y algunos necesitan más compañía que otros. Es cierto que los gatos tienen un reflejo llamado reflejo de enderezamiento que les permite girarse en el aire para caer de pie en muchas situaciones. Pero, cuidado, no siempre es así. Si la caída es desde una altura muy baja o demasiado alta, los gatos pueden no tener tiempo suficiente para girarse o pueden lesionarse al impactar. Es por eso que proteger las ventanas es tan importante. ¡Uf! Mejor no intento nada arriesgado. Los gatos odian el agua. Dicen que odiamos el agua. Aunque debo admitir que prefiero mantenerme seca. Pero, ¿es cierto que todos los gatos odian el agua? Bueno, es verdad que muchos gatos no disfrutan al mojarse, pero no todos los gatos odian el agua. Algunas razas como el bantulco o el bengalí, por ejemplo, disfrutan al jugar en el agua. Además, muchos gatos pueden acostumbrarse a baños suaves si se les introduce desde pequeños. Pero sí, la mayoría de los gatos prefieren mantenerse secos y limpios, ya que se acicalan solos. Yo también prefiero acicalarme. Es mucho más cómodo para mí. Los gatos son vengativos. Escuché a algunos humanos decir que somos vengativos, que si algo nos molesta, hacemos travesuras para vengarnos. ¿Es verdad? Yo no lo haría, bueno, solo a veces. No, los gatos no son vengativos. Lo que algunos humanos interpretan como venganza suele ser una respuesta al estrés. O la ansiedad. Si un gato, por ejemplo, orina fuera de su caja o rasca muebles, puede ser su manera de expresar que algo en su entorno no está bien. En vez de venganza, busca entender qué está causando el malestar de tu gato. ¡Qué malentendido! Solo quiero sentirme cómoda y en paz, nada de venganza. Los gatos no pueden ser entrenados. Dicen que somos imposibles de entrenar. Que solo los perros pueden aprender trucos. ¿Pero eso es verdad? Falso. Los gatos también pueden ser entrenados, aunque de una manera diferente a los perros. Con paciencia y utilizando refuerzos positivos, como premios o juegos, los gatos pueden aprender a sentarse, dar la pata, usar el arnés e incluso hacer trucos. Solo tienes que encontrar lo que más le motiva. Ya sabía yo que también somos capaces. Solo necesitamos la motivación correcta. Los gatos no se apegan a sus humanos. Uno más. Dicen que no nos apegamos a los humanos, que somos fríos e indiferentes. Yo no lo creo. ¿Qué me dices? Tienes razón. Este es uno de los mitos más grandes. Aunque los gatos no siempre muestran su afecto de la misma forma que los perros, muchos gatos crean lazos muy fuertes con sus tutores. Pueden seguirnos por la casa, dormir cerca y buscar su atención. Cada gato tiene su propia forma de demostrar su amor, algunos más sutiles que otros. ¡Exacto! A veces somos más reservadas, pero también queremos cariño. ¡Vaya! Me alegra haber aclarado todas esas dudas. Espero que los humanos ahora entendáis mejor cómo somos. Recordar, no somos tan misteriosos como creéis. Solo únicos. ¡Hasta la próxima! Gracias por tus preguntas tan curiosas. Y gracias a todos por acompañarnos. No olvidéis seguir aprendiendo sobre los gatos y cuidarlos como se merecen. Nos vemos en el próximo vídeo. Canigad, la televisión que hablamos de las mascotas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!